Y es bueno, la música es noticia y Queen en particular porque mañana, sí, mañana Queen cumple 50 años de haber debutado como grupo. Le tomaría algún tiempo más, eso no fue en 1970, llegar a producciones discográficas, pero sí, la primera vez que actuaron juntos, así que fue en 1970, de Queen estamos hablando. Y esta es la ocasión que aprovecha el correo real británico, el famoso Royal Mail, para sacar una edición especial con las estampillas de la banda. Vean, son 13 estampillas, 13 estampillas que incluirán imágenes de tapas de discos, hay 8 tapas de discos, hay 4 fotos de recitales del grupo y una foto de los 4 integrantes. Entonces, todos ahora flamantes estampillas que estarán disponibles desde el 9 de julio. A ver, ¿qué discos van a estar representados en esas estampillas? Algunos de la primera época, como Queen 2, que fue el segundo trabajo discográfico, año 74. Sheer Heart Attack, también del mismo año, muy famoso disco. El que sigue es A Night of the Opera, que es el que incluye la famosísima rapsodia bohemia. Bueno, todos estos discos van a estar incluidos, News of the New World del 77, The Game del 80, famosísimo. El disco de grandes éxitos del 81, The Works del 84, que es el que traía Radio Gaga. Y también Innuendo del año 91, el último disco de Queen con Freddy en vida. Así que esas son las tapas de discos que van a estar representadas. 9 de julio es la fecha de lanzamiento del Royal Mail para esta colección de estampillas. ¿Saben cuánto cuesta? 16 libras esterlinas, unos 20 dólares, más o menos unos 1.800 pesos nuestros. Hay gente a la que le encanta invertir dinero en este tipo de colecciones. Acá levanto la mano por las dudas, no sé si la tendremos disponible en la Argentina. Pero esos son los costos para quienes quieran este coleccionable de Queen, que hasta ahora había nada más que dos bandas, los Beatles y Pink Floyd, que habían accedido a colecciones semejantes. Ahora se suma Queen y son tres las bandas británicas con esta distinción de contar con una colección propia de estampillas. Bueno, segunda noticia que tiene que ver con la música. Vamos a escuchar a la renga. La renga tiene nuevo material. Es el quinto adelanto de su próxima producción discográfica. Se llama En Bicicleta la canción. Y mientras vamos viendo las imágenes, Yo les cuento que han publicado un videoclip en esta misma semana, en el que incluyen una serie de imágenes que tienen la estética de un relato cómic. Así, la renga presenta En Bicicleta, quinto corte que anticipa su próximo álbum, videoclip incluido, que fue grabado y mezclado por Matías González en el estudio del grupo N6A. Esta canción la grabaron y la mezclaron el año pasado. El videoclip lo hicieron en estos tiempos de cuarentena y allí es donde intervienen las familias de los músicos que colaboraron en la filmación y, por supuesto, también en el montaje casero que termina estando disponible en este llamativo videoclip de la renga que les estamos presentando. Gracias por ver el video.